Periódico Día a Día News, el periódico más antiguo y de mayor circulación en Estados Unidos, con 28 años para la comunidad salvadoreña y centroamericana, imprimiendo más de 40 mil copias, distribuidos gratis en más de 500 lugares con ediciones especiales. Visítenos en www.diadianews.com, Facebook Día a Día News, anúnciate con nosotros y accede al mercado más grande del mundo. ¡Gracias por ver el video!